Menos 4 novenos elevado a la 0. Siempre que tengamos exponente 0, aplicamos esta segunda propiedad que dice cualquier número diferente de 0, cuando lo elevas a la 0, todo sale 1. Como está con paréntesis, esto es como si fuera 1 solo, como si fuera este a. Y como todo está elevado a la 0, aplicamos y queda 1. Respuesta. Si es que el exponente fuera positivo, aplicas esta primera, y si fuera negativo, esta última. Gracias.